madre de kevin fred se lleva al saco a arcángel asegurando que sabía de la relación entre su hijo y osuna hilda rodríguez no se guardó nada y confesó todo lo que su hijo le dijo antes de partir en profunda entrevista que dio la madre del trapero confesó como osuna mantenía a su hijo por amor yo te voy a dar tanto dinero yo quiero que tú me entregues el link y que tú me dejes eso porque yo necesito pues borrarlo además dio dos detalles de cómo empezó todo tuvieron la primera relación íntima que fue en el aeropuerto de miami en el hotel donde él lo citó para darle sus primeros 50 mil dólares también detalla cómo fue el primer encuentro entre los cantantes alegando que no sólo hubo un trato de palabras sino también se involucraron en la intimidad ahí tuvieron su primera intimidad estoy un 98 por ciento segura que fue la única relación como tal que ellos estuvieron íntimamente ese día porque porque si no se me olvida lo que el nene me dijo dijo yo me tengo que comer algo porque para darte estos 50 mil como quien dice no me puedo ir de aquí sin nada ahí ellos tienen tu primera relación después de ahí ahí él sale diciéndole mi amor no te preocupes mi rey mi príncipe mi vida estas son las palabras de él para entonces seguir comiéndole celebro al muchacho este mi amor que te falta te voy a mandar tanto para que este le compré regalito a tu familia para que tú estés bien para que o sea él lo mantenía él lo mantenía obviamente como pareja mi hijo se hizo las nalgas y le decía mándame foto en estas declaraciones de la señora sacó a relucir el nombre del reguetonero arcángel me contó que él sí se lo confesó al cángel al cángel juró por sus hijos que no se lo iba a decir nunca osuna pero ahí se llegó el momento después en que él se lo dice al otro día osuna lo llama peleándole a él que porque él se lo dijo al cángel según la mamá de kevin fred existía una mujer con la que también tenía una relación osuna y que habría arreglado una reunión para contar lo que pasaba para mí que ella se sentía celosa porque como ella también tenía una relación íntima con osuna que inclusive eso sale en varios textos también del celular de mi hijo porque están testeando y ella pues le dice hasta como él se sentía lo celoso que era con ella y todas las demás cosas hasta cosas íntimas ella se siente con ese tipo de celos donde ella después le reclama a él y lo llama diciéndole a él a kevin dime la verdad si tú estás con fulano eso lo que están diciendo y fulano quiero decir osuna juan carlos osuna estas son acusaciones de la madre de kevin fred que hasta el momento las autoridades no han dicho nada al respecto gracias por visitarnos manita arriba y comparte si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo